¿Ponorama? El representante que acerca a Independiente y a la América de México hoy planteó, le planteó a Jojo Maldonado, una cuestión. ¿Por qué para cancelar la duda con el América no le mandamos un jugador que no va a ser muy tenido en cuenta? ¿Qué jugador? Fabricio Augustos. Esto lo plantea el representante. El representante. Fabricio Augustos. ¿Te parece? Planteémoslo. El jugador quiere salir a Independiente. Si no es considerado, el jugador se quiere ir y le gustaría cambiar de aire. Esto corre por cuenta mía. Jojo se junta hoy con BKSS y se lo plantea. Mirá, esta posibilidad no es nada oficial. No hubo charla entre Independiente y el América oficial por este tema. Es un planteo, una idea. A lo que BKSS respondió exactamente lo que vos dijiste. Hoy por hoy, si llega Lucas Romero, yo lo tengo como variante por el lateral derecho. También está Nicolás Figal. La verdad que Bustos es un jugador que lo tengo en consideración, pero corre atrás. No me gustaría desprenderme. Ahora, si llega el caso e Independiente necesita negociarlo, yo acepto. A lo que cambió la percepción del dirigente. Que venía como diciendo, me parece medio tirado en los pelos. A decir, bueno, si existe la posibilidad e Independiente lo necesita, ¿por qué no? ¿Esto quiere decir que Bustos se va a la América de México, como dicen los mexicanos? Yo tengo que no. Que es simplemente una idea que refletó. Lo que yo creo es que el representante también lo comentó en México. Y ahí, bueno, los medios mexicanos empezaron a levantar la cuestión. Hacer revuelos sobre este tema, empezaron a mencionarlo, se corrió el rumor. Y hoy parece que Bustos se va a la América de México. ¿Qué tema con los representantes? Porque acá parece que... Eso es así. No, pero acá parece que... Con razón, en algunos casos, parece que el único representante demonizado del fútbol argentino es Hidalgo con Holland. Sí, todos. Pero acá este muchacho ya te hizo pagar una fortuna por Silvio Romero, te hizo firmarle un contrato impagable para el fútbol sudamericano por Gonzalo Verón. Ah, mira, me había olvidado. Yo te digo, hay 3 o 4 jugadores en el fútbol argentino. Y 3 o 4 jugadores me refiero a Lucas Prato, Darío Benedetto... No, Lucas Prato, Darío Benedetto, Derossi si llega a Boca, Carlos Tevez. Solamente ganan en el fútbol argentino más que Gonzalo Verón. Una locura lo que pasa independiente. Bien por Gonzalo Verón. Por supuesto. Buenísimo, Gonzalo Verón. Pero antes de irme al tema Verón, perdón, Charlie, quiero cerrar esto de bustos. Esto es una idea. Yo creo que en cuanto la planteen a Pablo Moyano, a Hugo Moyano, quiero creer que no van a aceptar bajo ningún punto de vista, sobre todo porque, a ver, no estamos hablando de una venta, yo creo que estamos hablando de un préstamo en todo caso, porque la cláusula de salida de bustos es altísima. 20 millones de dólares. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero es una idea que planteo y que yo la quería aclarar, porque los medios mexicanos lo dan por hecho y la verdad que independiente te dicen, fue una idea nada más, que no sé cómo salió de acá adentro, que ahora nos puede traer algún problemita, pero no es más que eso. Ahora, ya que me diste el pie de Gonzalo de Verón, quiero aclarar otra cosa también. Porque la semana pasada se dijo que Becacese tenía en cuenta, Verón, y eso no es así. Becacese le planteó a Verón, confirmado por el propio jugador, me lo dijo, Becacese le planteó que va a correr de atrás. Que con la llegada de Palacios, con Piscini por ese lado, con Benítez también pudiendo ocupar la posición, y con Chávez y hasta Silvio Romero pudiendo jugar de extremos, Verón hoy es el quinto, la quinta opción como extremo por la derecha. Y además te agrego algo, en algún momento, de acá a fin de año, va a voler Dayan Romero, va a voler Leandro Fernández. Exactamente. A lo que Gonzalo de Verón, lógico, porque es un jugador de 29 años, dijo, bueno, bárbaro, me quiero ir. Pero que me... No, no, si surge la posibilidad, si surge la posibilidad, yo no voy a poner ningún tipo de traba, más allá de lo que me corresponde, que es el salario que cobro. Pudiendo resignar un poco por lo que hablé con él, pero él tiene la intención clara, 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 de que si llega algo, se va. Bueno, pero para que se vaya, porque acá llega algún mensaje, como por ejemplo de Claudio López, que dice, Verón, Aldo Sibio, Atlético de Tucumán, porque seguramente te lee... Sí, es amigo. Para que se pueda ir Aldo Sibio o Atlético de Tucumán, independiente debería negociar algo similar a lo que va a intentar hacer con Francisco Silva, seguir pagándole parte del contrato. Porque de nuevo, salvo cinco jugadores en el fútbol argentino, nadie gana lo que gana Gonzalo Verón en el independiente. Bueno, justo Claudito lo adelantó, porque hoy lo comentamos, Atlético de Tucumán y Aldo Sibio y hoy son los dos que pican en punta en interés. Después es lo que acabas de decir vos, tiene que sentarse y acordar, porque con Colón también estaba ese interés, pero Colón no aceptó pagar lo que... A ver, la parte que tenía que pagar en la división del contrato entre Independiente y Colón por Verón. Dijeron, no, no, no. Tengo gente conocida en el cuerpo técnico de Colón de Santa Fe, amigos, que lo querían, porque tienen un solo jugador como extremo, pero traer a Verón le requería a Colón por lo menos llegar hasta la final de la Copa Sudamericana, para que con todos esos ingresos de la Copa Sudamericana, poder pagar la mitad del contrato de Verón de acá hasta diciembre. Tengo dos datos más.